Música Bueno señores, llega por segunda vez Altis Fest 2019, la ciudad corazón Santiago de los 30 caballeros Y estamos aquí disfrutando de todo el contenido Y todas las sorpresas que tenemos preparadas Para toda nuestra gente de Santiago Juegos inflables, palomitas, algodón de azúcar Costeles y muchísimas sorpresas más Que tenemos desde la ciudad corazón Altis Fest 2019, seguimos Música 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 Gracias por ver el video.